Hola, soy Juan Ramón Sánchez, catedrático de Economía, y este es el canal de Valentubers Parlem de Economía, al que os animo a suscribiros. Hoy voy a hablar sobre el tema de la ampliación del Port de Valencia. Sabemos que es un aspecto, un tema que está generando mucha controvérsia y que hay un debate obert sobre si es necesaria esta ampliación o si, por el contrario, los impactos ambientales que podría generar son tan gruesos que debería hacer una revisión y, hasta que, evitar esa ampliación. Primero, he de deciros que el proyecto de la ampliación del Port de Valencia es un proyecto que se inició en el año 2001 y que el actual proyecto que se está planteando para su aprobación es del año 2007. Por lo tanto, una cuestión que debería plantear en primer lugar es la necesidad de hacer una nueva declaración de impacto ambiental que actualice las condiciones que se plantean en este proyecto del 2007. Así es precisamente donde se ha generado todo el debate en torno a esta cuestión. Hay un antecedente. Ya se va a hacer una primera ampliación del Port de Valencia cap a la zona sud. La ampliación que se plantea actualmente es cap a la zona nord. Y en esa primera ampliación cap a la zona sud, que va a afectar a la zona de la punta, va a suponer ya una gran destroza del territorio que era totalmente innecesaria, ya que, como hemos podido comprobar, todavía hay una parte de esta ampliación que se hizo en sus inicis que todavía no está utilizada por las instalaciones del Port de Valencia. De otra parte, también habríamos de decir que la nueva ampliación del Port de Valencia afectaría a las plazas del norte y a la horta por los accesos por carretera. Y todo eso generaría unos impactos ambientales negativos que debería tener claro quién son. Dito todo eso, la cuestión que nos habríamos de plantejar es ¿Es realmente necesaria una ampliación del Port de Valencia? ¿Y de qué forma afectaría el territorio valenciano? Bien, intentaremos aclarar estas cuestiones para tratar de dar una respuesta a esta interrogante. En primer lugar, deciros que el proyecto que actualmente se va a aprobar, ya he comentado que es un proyecto del año 2007 y que, por tanto, está totalmente obsoleto. Han pasado ya más de dos años desde que se va a aprobar el proyecto. Y una cuestión muy importante es que no tiene en cuenta la actual ley de ordenación del territorio, que es una ley del año 2014. Esta ley no está contemplada en el proyecto de ampliación del Port de Valencia. Segundo, el proyecto que se presenta, que se va a hacer en el 2007, solo considera o hace una valoración económica. No tiene en cuenta ni una valoración social ni una valoración ambiental. Y en ese sentido está contradiciendo las recomendaciones por parte de la Unión Europea. ¿Qué pasa con el impacto social? Es decir, ¿qué efecto puede tener la ampliación del Port de Valencia en la habitabilidad y la cualidad de vida de las personas residentes en la ciudad de Valencia y municipios próximos? Y, sobre todo, ¿qué es el impacto ambiental que va a generar esta ampliación del Port de Valencia? ¿Cómo va a afectar el patrimonio paisajístico y rural del territorio? ¿Cómo va a afectar el equilibrio ecológico de la Horta y cómo va a afectar la conservación de las platjas del norte? Son interrogantes que el proyecto no resuelve y que, lógicamente, antes de aprobarlo, se habrían de resolver. Pero, si a más nos centramos puramente en lo que sería la valoración económica del proyecto, también encontramos toda una serie de dubtes y de cuestiones que no están claras. Se dice que el impacto económico que va a generar este proyecto de ampliación del Port de Valencia requiere una inversión de más de 1.000 millones de euros que se haría entre los años 2020 y 2026. Y, según las estimaciones, esta inversión suposaría un valor económico de 1.710 millones de euros y la creación de 30.000 llocs de trabajo entre llocs directos y llocs indirectos. Bé, he de deciros que estas cifras están cuestionadas. Por ejemplo, los sindicados trabajadores del Port assenyalen que va a ser imposible de llegar a esa cantidad de llocs de trabajo que se plantea en el proyecto. Por lo tanto, esta cuestión también habría que revisarla. La nueva terminal, que significaría 2 kilómetros con capacidad de 4,79 millones de teos al año, significaría una ampliación de 5 a 12,5 millones de contenidos anuales. La cuestión es, ¿es eso necesario o generará una sobrecapacidad del Port de Valencia que lo que hará será única y exclusivamente incrementar los costos? Interrogando, que tampoco queda claro en el proyecto que se está presentando. También el proyecto incluye la construcción de una terminal ferroviaria con 6 vías de 1.000 metros de longitud, que suponerá una capacidad adicional de 305.000 teos. Tornemos otra vez al mismo tiempo. ¿Es eso necesario o generará una sobrecapacidad? Pero la parte que más preocupa de la análisis económica de este proyecto es la concesión a una empresa privada para que se encarregue de la construcción y de la gestión del negocio. Así creo que es donde está el kit de la cuestión. El proyecto incluye la concesión a 50 años para la empresa Terminal International Limited, que es una filial de la naviera MSC. Es decir, estamos hablando de que este proyecto va a generar un negocio muy suculento para una empresa privada. Y así es donde tenemos que cuestionar todo este tema. D'altra banda, en el proyecto no es considera la posibilidad de valorar el uso de otras alternativas, como es el caso del Port de Según, que es un port que está muy próximo a la ciudad de Valencia, al voltante de 25 kilómetros, y que es muy más grande que el Port de Valencia, tiene muchas más posibilidades de desarrollamiento, está más avanzado en la su construcción, y que está mejor dotado. Por tanto, ¿quina necesidad hay de hacer una ampliación del Port de Valencia cuando tenemos el Port de Según, que es muy más grande y está mejor dotado, y tiene mejores infraestructuras? Por tanto, podemos decir que el proyecto que se ha presentado sobre la ampliación del Port de Valencia no queda clara quina es la su rendibilidad económica tanto por los criterios que utiliza como por los cálculos que hace. En definitiva, teniendo en cuenta todo eso que os acabo de comentar, la mea propuesta va en la siguiente línea. En primer lugar, hay una actualización del proyecto actual que incluya necesariamente una nueva declaración de impacto social y ambiental actualizada a la actual normativa sobre ordenación del territorio. Según, se habría de hacer un estudio económico riguros y completo que incluyera otras alternativas, como es el caso del Port de Valencia, y que valorara la posibilidad de que eso podría suposar una sobreproducción y una sobreubicación que realmente no sería necesaria. Tercer, cal transparencia total y absoluta y claretad en las propuestas. Y, sobre todo, en la contratación de la empresa que se encarregaría tanto de la ampliación como de la su gestión posterior. Y, por último, y sobre todo, donando interés general del proyecto, estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de una decisión económica que nos afecta a todos y a todas y a todas y, por tanto, es de interés general y no de intereses particulares, el que propone es la realización de un referéndum popular per a prender la decisión. y, por último, que nos afecta a todos y a todas y a todas y a todas y a todas.